Cuba Información Han sido semanas de imágenes y noticias sobre los incendios en la Amazonía de Brasil, pero información que nos acerque a sus causas, muy poca. Quizá porque los medios se verían obligados a criticar a sus clientes publicitarios. Un ejemplo, según la Fundación Mighty Earth, agricultores de Brasil queman bosques para cultivar soya y venderla a empresas como Cargill y Bunch, a su vez proveedoras de la cadena de hamburguesas Barrier King. Es lo que hay detrás, en buena medida, de los incendios y la desforestación, la extracción de recursos naturales en beneficio de grandes empresas ganaderas, del comercio ilegal de madera y del agronegocio. Son sectores que hoy cuentan con el amparo de Jair Bolsonaro, bajo cuyo gobierno ultraderechista, según Greenpeace, ha aumentado casi un 40% la destrucción de la selva amazónica. En el Congreso Nacional, un poderoso lobby agroindustrial, con más de 200 diputados, ha conseguido derogar leyes de protección ambiental, e introducir una enmienda constitucional para que la agricultura industrial pueda entrar en las reservas indígenas. En 1992, en Río de Janeiro, en la Cumbre de la Tierra, el presidente de un pequeño país predijo en un discurso histórico todo lo que hoy ocurre, y señaló como causas la codicia empresarial y la sociedad de consumo elementos centrales del sistema capitalista. Aquel presidente fue Fidel Castro, acerca de cuyas palabras la prensa corporativa ha vuelto a aplicar su habitual amnesia selectiva. Fidel Castro, acerca de cuyas palabras la prensa corporativa ha vuelto a aplicar su habitual amnesia selectiva.